Esperamos una pelea dura, pero sabemos que vivimos bien preparados y vamos a salir a darlo todo. Créanme que va a ser una muy buena pelea, ya nos conocemos ambos, nos hemos visto pelear en el campeón del pueblo y ya teníamos ganas de hacer esa pelea desde hace tiempo y hoy se nos dio la oportunidad y vamos a aprovecharla al mar. Sí, vamos a salir más que nada por orgullo de los dos, dar una buena pelea y un buen espectáculo para toda la gente. Creo que sí, venimos a cortar esa racha del bala y a dar el mejor esfuerzo de nosotros. Creo que voy a ir empezando de menos a más, pero si se quiere bajar desde el primero, no hay problema. Tenemos condición para aportar a tope cual es todo lo que sí, sabe la gente que vengo a pelear, no vengo a tirarme y vengo a dar una buena pelea y a salir a tirar golpes. La pelea dedicada para mi abuelo, Seema dedicado. Los esperamos mañana en Salón de Cossack para que nos acompañen en la pelea, la pelea estelar con Carvalheta Lofi. Ahora los espero.